Hola, bienvenidos a mi canal el molcajete oaxaqueño y para esta temporada de cuaresma les traigo algo riquísimo y muy fácil de preparar, muy económico y muy nutritiva. Hoy les voy a preparar una rica y deliciosa ensalada de camarones y les muestro los ingredientes. Acá tengo un kilo de camarón precocido, tengo dos pepinos medianos picados, cuatro tomates picados, una cebolla mediana morada picada, un rollito de cilantro picado, vamos a utilizar también mayonesa, salsa valentina, chipotles, tostadas y también por acá tenemos aguacate. Aquí están los limones, aguacates y saladitas. Y ahora acompáñenme a la estufa. Aquí tengo una olla de agua hirviendo, porque yo siempre paso los camarones por agua hirviendo, porque así lo podemos comer con toda confianza. Lo dejo nada más un minuto y ya lo saco y los escurro muy bien y listo. Así nada más. Y ahorita los escurro muy bien y regresamos. Y ahora ya están nuestros camarones, los vamos a escurrir muy bien para preparar nuestra rica ensalada de camarones. Así porque como la gente los pesa, los toca y así pues ya lo podemos comer con toda confianza. Así vamos y ya los vamos a escurrir y regresamos en un momento. Y ahora vamos a preparar nuestra rica ensalada de camarón. Vamos a ponerle, vamos a empezar con el pepino. Vamos a poner el tomate. Y vamos a ponerle la cebolla morada. Vamos a ponerle el cilantro. Y el cilantro. Y así vamos a revolver muy bien toda la verdura. Y ahora le vamos a poner limón. Esta ensalada va a quedar riquísima. Ahora para sus vacaciones, para la semana santa. La ensalada. Ahí hay como preparar el cóctel. Y ahora tostadas. Vamos a ponerle un poquito de sal. Y ahorita vemos, cuando ya le pongo el camarón, si le falta más, le ponemos más. Y le vamos a ponerle también un aguacate. Esto lo puede comer con tostadas. Yo acá tengo tostadas naturales. Tostadas fritas. Tostadas naturales. Tostadas fritas. Como puedes quitar. Estas ensaladas fritas. Esta ensalada va a ser riquísima. Y a los niños les encanta. Ahora sí, le vamos a agregar los camarones. Y ahora sí, le vamos a agregar los camarones. Y ahora vamos a probar cómo está. Cómo quedó de sal. Le falta más sal. Más sal y más limón. Vamos a ponerle otro león. Más sal y más limón. Más sal. ¡Gracias! ahora está muy rica ahora vamos a preparar nuestro aderezo y ahora vamos a hacer un pequeño aderezo nada más con mayonesa yo nada más le voy a poner el adobo del chipotle ustedes si gustan lo pueden licuar en la licuadora le pueden moler chilitos yo nada más, puro adobo para nuestras ricas tortadas así lo pueden hacer si gustan si no lo pueden hacer en la licuadora con chilito riquísimo ya quedó nuestro aderezo y ahora vamos a preparar nuestras ricas tostadas estas son tostadas naturales las pueden freír si gustan en usar de paquete vamos a ponerle aderezo y le vamos a poner nuestra plica ensalada salada para esta cuaresma hay que disfrutar de todo lo que hay en el mar tostaditas filetes pescados fritos así rápido y fácil muy económico y muy nutritiva la ensalada de camarones la pueden acompañar con salsa aquí tengo salsa valentina salsa de habanero de la que ustedes gusten saben riquísimas así quedaron nuestras ricas y deliciosas tostadas y para acompañar nuestras ricas tostadas vamos a acompañarlo con una rica bebida fría bien rica y así quedó nuestras ricas tostadas si les gustó mi receta regálame un like suscríbanse compartan comenten y muchísimas gracias y que tengan unas felices vacaciones gracias nos vemos pronto adiós 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 Gracias por ver el video.